Ayer decidí que ya no jugarás más conmigo Que no seré una tonta contigo Que han sido demasiadas lágrimas por ti Y decidí que no me encerraré otro domingo Mientras tuve al padre con tus amigos Y yo junto al teléfono esperando por ti Te diré feliz pues quien te dará mis caricias Quien procurará tus sonrisas Quien como yo, quien como yo Con tanto amor Y vivo hasta aquí cara a cara como amo tu cara Vente a frente y mirando tus ojos Tus intensos ojos, tus divinos ojos Tus hermosos ojos que hacen suspirar Este rayo mortal que tienes se acerca Me toca, me atrapa Me eleva Me hipnotizas Y caigo antes y te rodillas Hay algo en tus ojos que amo Amo tus ojos cuando me miran Me hipnotizas Y pido perdón arrepentida Hay algo en tus ojos que amo Amo, te amo Amo, te amo Mi amor